Le damos la palabra al diputado Carlos Ibrahim Ponce. Tiene la palabra, diputado. ¿Me escucha, presidente? Lo estamos escuchando. Muy bien. Bueno, señor presidente, debemos saltar y celebrar este tratamiento de la Ley 26.815, Manejo del Fuego. Porque es de público conocimiento lo que está pasando en nuestro territorio nacional con relación a los incendios forestales. Bueno, como dato quisiera resaltar, ya lo han dicho algunos otros diputados o diputadas, que en lo que va del año en nuestro país se han quemado más de 900.000 hectáreas, afectando a más de la mitad de las provincias de nuestra patria, de las cuales 100.000 hectáreas corresponden a mi querida provincia de San Luis. Señor presidente, un incendio forestal afecta todo el ecosistema, afecta a nuestros bosques nativos, afecta a nuestros animales, afecta a nuestros ríos, impacta de lleno en nuestro medio ambiente. No es solo la gravedad que se queman árboles o mueren animales, es que ambos cumplen un rol esencial en el ecosistema. Si nos ponemos en el lugar del otro, seguramente vamos a poder sentir la desesperanza que significa ver un campo arrasado por el fuego. saber que miles de animales han muerto carbonizados o asfixiados. Es solo desde ese lugar el que nos va a permitir interpretar que esta ley tiende a desalentar a todos aquellos que intencionalmente buscan concretar un negocio a costa de tanto sacrificio. Señor presidente, este proyecto significa de alguna manera una esperanza para todas aquellas familias que viven de la economía familiar. Significa un manto protector para la flora, para la fauna de nuestro territorio. Pero también significa valorar el esfuerzo de 44.000 bomberos y bomberas voluntarios que arriesgan su vida al acudir a los cimientos para proteger la vida y bienes de la comunidad. Por eso que a todos ellos mi homenaje y en especial a las 32 dotaciones de bomberos de mi provincia. En la Argentina se necesitan leyes integradoras que permitan generar un pacto entre el progreso y el medio ambiente, pero que tenemos que trabajar para que las normativas no se conviertan en una ley muerta, la cual no se aplique. O peor aún, que se conviertan en una ley que no sancione a quienes hacen tanto daño. Nuestra carta magna en su artículo 31 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente sano. Y para terminar, señor Presidente, quiero expresar mi preocupación, porque en este recinto se sigue profundizando la grieta mediante los discursos virulentos, improperios. Pero también, por otro lado, me alegra profundamente y debo reconocer la postura de nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, el cual no cayó en las provocaciones, todo lo contrario. Y un mensaje de conciliación, de esperanza y sueño, que coincido plenamente. Es el momento que esperan nuestras hermanas y hermanos argentinos. Que nos pongamos de acuerdo, que no son tiempos de pelea. Dejemos nuestras especulaciones políticas, intereses personales, o posicionamientos electorales, los cuales llegarán en su momento. Falta todavía, no nos apresuremos. Es el momento de trabajar unidos. Es el momento de trabajar por el bien común. Es hora de trabajar por nuestro medio ambiente. Es hora de trabajar por todas y todos los argentinos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Carlos Ponce. Gracias. Gracias.